A través de un video enviado hacia la redacción de Peravia Noticias, se puede observar el estado de insalubridad del canal, donde brilla por la gran cantidad de basura que permanece acumulada. El agua permanece estancada, con hedor nauseabundo, peligrando la salud de quienes viven a su alrededor. Se solicita a los moradores de la Saona Almaní hacer conciencia sobre el cúmulo de desperdicio y las enfermedades que esto puede generar de continuar lanzando basura al canal. De igual forma, se realizó un llamado a la regional del INDRI para que intervenga ese cauce. Es un desastre. Esto es la Saona Almaní, esta es la bérmela rigola de aquí arriba. Está pecaíto tiene. El agua verdecita. Toda la basura. Ya te sabes.